Ante el pronóstico de que este año los calores serán muy extremos, las autoridades del sector salud están advirtiendo a la población acerca de las diferentes enfermedades que aparecen en la piel por la exposición constante a los rayos solares. La sarna, las quemaduras y la tiña son las enfermedades que más se presentan en la ciudadanía en esta temporada. Bueno, en tiempos de calor lo que se ve muy frecuentemente es la escabiasis o llamada sarna. La sarna se presenta principalmente por la entrada en la piel de un parásito. Este parásito hace una especie de hueco en la piel, un túnel y se desarrolla más provocando intensa comezón. Esto lo puede transmitir el perrito, las mascotas. Las quemaduras en la piel son un problema grave que si no se trata a tiempo puede tener serias consecuencias. Las quemaduras por el sol pueden provocar muchos problemas, desgraciadamente. Uno de los principales precisamente es el cáncer en la piel. O sea, vienen problemas a nivel de la cara, como son lugares expuestos al sol, entonces la cara se ve atacada por los rayos solares, ¿verdad? Y se provocan una especie de tumoraciones que vienen siendo como unos granitos. Las autoridades también señalaron que existen varios tipos de hongos o tiñas que también pueden afectar a la población en la temporada de calor, siendo el problema más frecuente el pie de atleta. Los fronterizos en esta temporada se protegen de los intensos rayos del sol, pues saben que debido a que Colaredo es una zona semidesértica, el calor es más extremo. Esas son las cremas que ahora, forzosamente, tenemos que usarlas. Si no, pues nos pasa eso, la resequedad. ¿Y qué más hace uno? Protegerse tanto del sol como de la calor. Si se pone fuerte, el tiempo de calor sí se pone fuerte todo eso. La cosa es tomar bastante agua y taparnos lo más que se pueda del sol. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no exponerse a los rayos del sol en las horas pico, que son de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, debido a que son más dañinos para la salud. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez.